Los artistas se mueren o se repiten, y yo siempre fui mal de muerte. Esta será la última vez que os lo digo. La vida es bastante farsa ya, bastante monótona. Ya están los roles y las palabras tan manidas. Para eso se hizo el poema, por eso el arte. Para desencajar la realidad de su maldito quicio. Y si no hay forma de lograrlo, aunque sea mentira, pero aún lo creas, si realmente no persigues la forma que borra el horizonte como una nube o rompe el corazón como un amor adolescente, es solo el intento, digo, es hora de ser sincero. Si no, mejor ni lo intentes. Hay demasiadas hojas manchadas de tinta que podrían estar en blanco. Los artistas o se mueren o se repiten, y yo si mal de muerte, paradójicamente. Esta es la última vez que lo digo. Los artistas se repiten porque confunden la vida con el arte y la bolsa con la vida. Los artistas se repiten porque buscan algo más allá del arte, como el arte, por ejemplo, o simplemente no morir de falta de ideas. Los artistas se repiten, valga de ejemplo este poema, aunque yo no sea artista, aunque esté ya muerto. Los artistas se imitan a sí mismos porque creen que van tras un estilo. Los artistas imitan a otros sin querer y queriendo a veces. Los artistas, y no lo diré más veces ahora, sí que no se repiten. Valga como ejemplo este poema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!